Agua, el agua es esencial para vivir Agua, es transparente pero la puedes ver Agua, es deliciosa para beber Agua, el agua es refrescante Amamos y cuidamos el agua Necesitamos, protegemos el agua Agua, para las plantas crecer Agua, desde el cielo el agua ha de caer Agua, océanos, lagos y ríos Agua, el agua es un regalo para ti Agua, el agua es esencial para vivir Agua, es transparente pero la puedes ver Agua, es deliciosa para beber Agua, el agua es refrescante Amamos y cuidamos el agua Necesitamos, protegemos el agua Amamos el agua Protegemos el agua Agua, para las plantas crecer Agua, desde el cielo el agua ha de caer Agua, océanos, lagos y ríos Agua, el agua es un regalo para ti 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 Agua, el agua es un regalo para ti